Hola, vamos a estar haciendo un grabado. Ahora, sí, ahora. Ahora, Paulito, tu guitarra. Ah, mi guitarra. Estamos acá. ¿Puedes explicar un poco a la cámara? Bueno, ahora vamos a tocar. Tenemos ya entusiasmo bastante. Nosotros grabamos a fines de demostrar que sí, a la gente me gusta un poco lo que nosotros hacemos. Y que estamos bien persiguidos, digamos, para los vigilantes. Acabamos de ir a la Ferencia de Metropolitano y queremos hacer de eso algo permitido fiscalizar. Así que vamos a hacer. Vamos, Paulito. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperamos realmente no molestar a nadie. Y si alguien se opone, digamos, a que haya un poco de música, por favor, manifiéstese. Nosotros queremos no molestar realmente a nadie. Ahora, en lo contrario, si hay gente que le gusta la música y apoya, digamos, a los cantantes móviles, a la música itinerante, ¿verdad? En la locomoción colectiva. Bueno, a toda esa gente le damos las gracias. Y gracias por todo, por el apoyo. Y gracias por visitar de la música y en arte, en recintos de Metropolitano, y en todos los picos de locomoción colectiva que hay en nuestro país. Perfecto. Bueno, el primer tema... Bueno, nosotros tocamos los Beatles. Claro, somos los Beatles. Somos los Beatles. Somos estudiantes universitarios también. Y nos dedicamos hace un tiempo atrás a hacer música. Tenemos un dúo de a dos. De a dos. Claro, y nos gustan, nos encantan los Beatles. Esperamos que ustedes también. Bueno, el primer tema que vamos a interpretar es un tema bien antiguo, bien movido también, que se llama From Me To You. ¿Verdad? Con fuerza. Como no puedo. Y. La 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 La. La 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 La. Give me everything that you want. Give me everything that you do. Just call on me. And I'll stand in love with espacio para�oure wszystko to you. I've got everything that you want. No can oyun from and hold to you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aceptamos besos, aplausos también, abrazos, dulces, gracias a comer. Muchas gracias por todo y que viva la cultura y la música. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias.